Vamos a sacar la hora rápido, vi. Quiero intentar subir la madre esa lo más rápido posible. Gente, en la última actualización, la baldemón de Advanced Warfare la mejoraron o no? Qué puerco, güey. Creo que sí, sí. ¿Sienten que baja rápido? Yo creo que si la bufiaran, la bufiaran a mí un poquito, güey. Les digo porque a mí me mama esta arma y quisiera que la mejoraran más. No está mala, güey. Pero esta clase es muy buena. Esto es de lo mejorcito que vas a poder tener. Aunque sea el suelo, la clase está demasiado bien hecha. Y no está tan buena. F***, ¿dónde está 70? Bajo de mí, güey. A ver. No está tan buena. La data no está muy buena. Es la M16 automática. A ver. Muy difícil conseguir dinerito, güey. Vean la que le voy a hacer a este vato. La de papá ante la canita. Güey, ¿te hay obsidiana en este vato? Yo, gente. ¿Qué opinamos de obsidiana, güey? Reactivo en este juego. Nuevo camo. No quiero perder la obsidiana, hermano. Está god, ¿no? Baby, god damn, I'm fragging. No quiero perder la obsidiana, güey. No quiero perder la obsidiana, güey. No quiero perder la obsidiana. Porque soy poco y no lo cuentan. Dile que babe estás en la cobra, ¿sí? Cuéntale. Dile que beso Cuéntale a la Berni Mmm Baa Woo 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 Güey, gente, esta mal, esta rotisimo Para 1v1 Está mortal La que más rápido mata Y no tiene un chingo de movilidad Cuando estas peleando Está muy dura La verdad es un arma para botsitos Como yo Ya hace todo el trabajo Y asúmale Que ni siquiera tienes que apuntar No Igual un poquito Hay que apuntarle un poquito Güey, f***ing, man Voy a entrar una balita más de caer Y todo bien, güey A la madre Yo 18 bajas, güey Cálmate, pelo Uy ¡No! wey wow minitas son el mejor barrio guau en ataque guau quien haya dejado de estar ahí guau nombre de reventadito hermanito por qué no no aquí arribita de mí y gente me pueden dar un bap en el chat un móvil carly ruiz en su prime fue los droncitos soy yo los nerviaron no sé si no más en vivir pero lo siento bien cuchos como me está viendo yo no a él web que vuelvan a escribir las pinches leyes de la física que no es también mira que tengo tengo un regalito we para esa gente que le gusta estar mucho en los textos como tú es especialista we ya lo agarré what canita regalito regalito de miguelito brrrr que rico baby vas a tirar una danza que o no jalas necesito reconocimiento solicito reconocimiento aéreo y abia y el triple y vi ya tú sabes mami como lo hacemos ya tú sabes bebecito bebecita no o sea esa nadie me la va a ganar we con esta arma nadie no hay we ser humano va 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 ja eh tenemos uno aquí abajo o está arriba está arriba qué tan arriba es la pregunta está aquí está más arriba wow está mero arriba está mero arriba ya no tenemos nadie en el agua algo bien enemigo entrando en el área bab oh we're bab we yo solamente diría bab bab jo 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 bab 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 estás perdiendo terreno adelante todo el enemigo rastrea nuestra ubicación cuidado llámame un bab llámame un bab un bab chiquito un bab chiquito solicito reconocimiento aéreo gimme 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 love gimme gimme love ah gente si intento un trickshot en esta partida que probablemente para como soy y no gana la partida porque porque intenté pegar un trickshot se cancela la perra ok ya avisé ok andas de katie perry bailarín we que mamón we déjate vapear we oh ok ok katie perry andas muy katie perry mi hermanito mi hermanito va 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 mmm no 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 se veía láser no 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 hijo de no se veía el destello de un sniper we no full vapeado we no we me vapeo we lleva 29 kills ahora te trae 8 we a ver hace muy chido carnal ok 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 bad damn 1v1 1v1 para metele un vapazo metele un vapazo pa está arriba a ti está muerto está muerto está menso oh está todo como me mató está muerto we está muerto que hace we está arriba está arriba está arriba menso oh oh no 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 casi 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 trafica de gato la reacción adiós 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 ¡Gracias!